Hola amigos de Novios TV, nos encontramos en Casacor Perú 2018, estamos en la Casa Mario Bianco, que alberga la décimo tercera edición de esta exposición de arquitectura, decoración y paisajismo, que se celebra en el distrito de San Isidro, este año la temática es la Casa Viva, el concepto, el tema es traer la naturaleza a los ambientes interiores de los hogares, tenemos 50 profesionales que han intervenido, 37 ambientes, es una muestra que va hasta el 4 de noviembre, pero los esperamos en Santo Toribio 397 San Isidro. Hola, soy Carla Canipa, estamos acá en el espacio de Sierra Mueve de Perú, hemos diseñado este caseo para Casacor, esta terraza y además una sala de juegos, como ven es una terraza como para pasar el tiempo libre, nos invitamos a todos los novios a conocer un cliente, a conocer este espacio, y vean todas las conexiones que tenemos, nos esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vivi Modonesa, les voy a explicar de qué se trata mi espacio, mi espacio se llama Jardín Extensivo, lo que muestro es una instalación, que está hecho a base de cables y de malla de acción inoxidable. Hemos tratado de unir la arquitectura con el paisajismo, mediante estas formas envolventes, cuando estás adentro es un espacio que integra estos dos sistemas, y lo increíble de estar acá es que sientes un espacio fresco, que sientes que es un espacio de tránsito y no tiene límites. Así que, bienvenido a mi espacio, Jardín Extensivo, Espacio 37. Muchas gracias. Este es un perfecto dormitorio para recién casados, como verán, es una cama matrimonial. Tenemos una banca delante de ella, para sentarse a poner los zapatos o lo que fuera. Tenemos un pequeño columpio a un costado. Tenemos una piscina de arena hacia el borde de las ventanas, con plantas. Un área para sentarse y escribir, un pequeño closet. Un pasillo por detrás. Y la cabecera está compuesta de una pared con microcemento, un eucalipto, y de ellos cuelga una cabecera, digamos, acolchonada. Quiero dar esta facilidad, digamos, a los recién casados, que puedan guardar la ropa de verano o la ropa de invierno debajo de la cama, y a medida que cambia la estación, pues retiran las cosas de ahí. Los espero en Casacor, en este espacio, una vila entre culturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!